¿Qué es el derecho de los derechos humanos? Decíamos que hay una serie de tratados que se refieren a todo tipo de derechos. En ese sentido podemos citar, por ejemplo, la Declaración Universal del 48, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, o en el ámbito de América Latina, la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero además de estos tratados, luego en el Sistema Universal se han venido redactando, expidiendo, promulgando tratados por materias, ya sea en función de determinados temas, como por ejemplo la materia laboral, o ya sea en función de determinados sujetos, es decir, por la calidad de los sujetos que merecen una especial protección. Y en este sentido podemos efectivamente hablar de tratados generales y de tratados específicos por razón de materia o por razón de sujeto. Los primeros ya los mencioné, los segundos pues son todos aquellos tratados que, por ejemplo, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT que tiene su sede en la ciudad de Ginebra, en Suiza, se han venido expidiendo los respectivos convenios en materia de protección de trabajadores. O por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, esta convención que se conoce coloquialmente por su acrónimo CEDAW en inglés. O por ejemplo, la importantísima, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, etcétera, etcétera. Lo que observamos a final de cuentas es un sistema universal muy bien nutrido y que además, vale la pena mencionarlo, tiene sus propios mecanismos de garantía. Si bien es cierto que la comunidad internacional no ha podido todavía construir un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, sí hay algunos avances respecto de los mecanismos de seguimiento y de garantía de los derechos previstos en los tratados internacionales. Son los comités de Naciones Unidas, las comisiones que trabajan en el seno de la propia Organización de Naciones Unidas, a las cuales tiene que informar cada uno de los estados partes, reciben en los estados recomendaciones de estos comités, que tienen por supuesto que acatar basados en el principio de buena fe del derecho internacional. Y además, en donde sí hemos dado un paso concreto muy relevante, es en la materia penal, que seguramente les interesará mucho a quienes nos están viendo. En materia penal, contamos hoy, dentro del Sistema Universal de Protección de Derechos, con la Corte Penal Internacional, una corte creada por el Convenio de Roma, es un tratado internacional firmado precisamente en la capital italiana, en donde ya se crea este Tribunal Mundial, que conoce de responsabilidades por delitos gravísimos de genocidio, etc., y que constituye, de alguna forma, el mecanismo hoy en día más avanzado de garantía de este Sistema Universal de Derechos Humanos.